Siendo honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu Van Reservas Senasa Seguros Reservas Amigos muy buenas noches bienvenidos esto es Siendo Honestos ya vieron ustedes en esa brevísima introducción quien nos acompaña esta noche Omar bienvenido como estas tu bueno muchísimas gracias Catherine por la invitación me da mucho gusto estar aqui contigo y con los televidentes ya era hora que tu vinieras Omar se ha hecho complicado la verdad que ustedes tienen una agenda que a veces coincide con lo que nosotros hacemos aqui y me hubiese gustado tenerte hace mucho pero que bueno que ya llegaste si bueno finalmente que bueno que se dio de verdad que me siento muy honrado de poder compartir contigo el honor es todo mio Omar tu eres uno de los diputados mas jovenes del pais cierto el segundo mas joven del pais y el mas joven de la capital exacto ahora yo te voy a preguntar tus ideas son tan jóvenes como tu edad en el congreso nunca me habían hecho esa pregunta sabes porque te lo digo porque a veces entre la gente mas joven uno escucha ideas que son que datan de hace mucho tiempo que son conservadoras y uno dice no tiene nada malo eh pero uno dice bueno este muchacho que es tan joven es conservador o esta muchacha o esta persona que es muy viejita pues tiene unas ideas muy de avanzada muy progresistas, liberales, como lo ves yo pienso que no es incompatible el ser quizas un poco conservador en algunas posturas y ser moderno creo que es perfectamente compatible de hecho y bueno no se si soy moderno pero creo que es mas o menos mi caso y son posturas muy personales e incluso respeto muchísimo al que piense diferente a mi de hecho defiendo el que podamos pensar distinto sobre la base del respeto y el diálogo y la conversación y es por eso que quizas por algunas posiciones puntuales que tengo sobre temas sociales fundamentalmente se podría pensar bueno pero el muchacho si es conservador pero si piensa como la gente de antes me han dicho y eso y yo no se o sea pienso que tiene que ver quizas con un tema de defensa de nuestra constitución quizas tiene que ver con algo de mi crianza quizas mis valores cristianos inculcados en el hogar y creo que cuando combino esas cosas como que se podría pensar una u otra cosa de mi en todo caso me siento muy identificado con los postulados que defiendo hoy pienso que la coherencia es algo importantísimo en la política de lo que no todos los políticos son una condición con la que cuentan necesariamente y es por eso que digan lo que digan yo seguiré defendiendo aquello en lo que creo durante toda la entrevista vamos a intentar establecer algún vínculo sobre todo de los cajones en los que no se encierran Omar a mi por ejemplo me ven como periodista como que yo nada más estoy enfocada en temas muy serios muy duros del día a día y de repente yo digo bueno pero es que hay tiempo para otras cosas por ejemplo yo ayer me fui al concierto de Melendi y ahí gocé y bailé un rato y bueno no todos no pienso que existan blancos y negros ¿cómo has visto tu labor durante estos tres? ¿ya tienes tres años en el congreso? casi tres casi tres la expectativa versus la realidad creo que te lo había preguntado en algún momento fuera de cámara bueno confieso que llegué hace ya dos años y pico casi tres cargado de mucha esperanza e ilusión cosa que mantengo todavía pero más aterrizado que antes sobre todo porque he comprendido que es muy probable que termine mis cuatro años como diputado y no haya logrado sacar ningún proyecto de ley y convertirlo en ley y no por falta de diligencia evidentemente yo he sometido a cuantos proyectos he entendido que impactan de manera directa la vida de la gente proyectos importantísimos resoluciones pero siempre he dicho que la burocracia en el congreso mata los proyectos y entonces bueno que le asignen la comisión ya eso es un tema luego de que llega la comisión y que logre estar diríamos en el turno para que se le conozca y se le estudie ya eso es otra situación luego habría que ver cuántas reuniones de comisión va a tomar que finalmente se conozca ese proyecto luego que llegue el hemiciclo luego que le toque su turno para que se conozca luego que se defienda y se vote contar con el concurso y el apoyo de otras bancadas y otros grupos políticos del PRM del PLD del reformista etcétera etcétera y luego de que pasa todo eso que puede tomar meses luego llega el Senado a pasar exactamente por el mismo proceso y bueno ahí es justamente donde ese asunto y bueno rogarle a Dios que no te modifique nada en el Senado porque si no vuelve el proceso si le cambian algo vuelve a la Cámara de Diputados y en fin ¿qué es lo más lejos que tú has llegado con un proyecto? mi primer proyecto de ley que fue el que regula la transición gubernamental logré que se aprobara en la Cámara de Diputados hasta me di en el pecho el día que eso pasó llegó al Senado y lamentablemente perimió pero bueno al menos logré tengo como esa raya y hablando por ejemplo del tema de progresistas tú quieres un proyecto de ley más progresista que el de protección animal y tenencia responsable más derechos para los animales más derechos para los animales es un proyecto por el que yo he luchado muchísimo y el derecho por ejemplo a las toallas sanitarias para las mujeres también he luchado bastante por esos dos proyectos en la Cámara pero lamentablemente no ha contado con la celeridad y la voluntad política suficiente para que se conozca y se apruebe en la Cámara de Diputados o sea que tú sabías que había que tener trabajo político tú sabías que había que tener alianzas tú sabías que había que tener preparación pero quizás no sabías que había que revestirse de suma paciencia quizás no tenía vamos a decir como el contexto completo o sea yo imaginaba uno escuchaba pero no es lo mismo uno siempre dice bueno yo voy a José allá adentro para que lo saquen el proyecto y luego te das cuenta que no es tan así que no es tan fácil y tú normalmente eres una persona paciente o no si suelo serlo suelo serlo claro con estos temas que siento que son urgentes y acuciantes para la República Dominicana y para los capitaleños soy un poco más impaciente porque al estar todos los días en las calles y ver muchas cosas siento que la rapidez es importante y por eso quizás empuja un poquito y a veces mete un poco de presión para que los temas se den pero bueno entendiendo que hay unos procesos que cumplir hay una burocracia que entender y eso lamentablemente retrasa un poco la velocidad a la que yo entiendo que deberían marchar los proyectos en la Cámara de Diputados me has descrito como han ido estos tres años palabras más palabras menos por supuesto podríamos hablar mucho más sobre ese particular de tu periodo de tu gestión como legislador ahora me gustaría tener tu diagnóstico en este momento una vez que han pasado tres años también casi del gobierno del presidente Abinader el partido de la liberación dominicana ha puesto que no lo ha capitalizado todavía como eslogan porque parece que como que les está faltando gasolina del tema de que falta poco yo creo que ese va a ser su eslogan de campaña falta poco ¿qué crees tú de este gobierno y lo que falta? si paso balance sobre este gobierno y aún en mi rol de opositor tengo que saber ser equilibrado pienso que la oposición debe ser racional debe ser lógica no es oponerme por no oponerme porque no es en contra del gobierno es a favor del país ahí podría yo destacar como cosas positivas por ejemplo hay respeto a las instituciones eso yo lo noto en este gobierno siento un cierto nivel sobre todo ha habido un intento notable de que haya una justicia independiente en la república dominicana he visto esfuerzos en ese sentido siento que el crecimiento del turismo es algo a destacar pienso que se respeta la democracia la democracia es algo que está en constante construcción sin embargo siento que aquí la democracia se respeta y el presidente Abinader es un abanderado de ello debo reconocerlo sin embargo diría que de los retos más complejos que tiene este gobierno es que no ha logrado dar como pie con bola con ejecuciones no siento como que haya nada palpable que uno pueda diríamos reconocer que haya alguna obra de impacto directo a la sociedad no la veo no solo eso ya empiezo a ver que los temas urgentes que debemos discutir y debemos abordar como que son un poco como que le damos de lado por ejemplo ya hoy vivimos en un país en el que lamentablemente vemos una motocicleta desplazarse cerca de uno y ya no sabemos distinguir entre si es una persona honrada y digna que está trabajando o si estamos a punto de ser atracados y yo creo que los capitaleños y los dominicanos merecemos un mínimo de garantías en ese sentido ya no importa si vives en un sector rico y exclusivo en un barrio humilde sales de tu casa 700 es automáticamente inseguro no puede ser estamos viviendo un momento en que una unidad de huevo cuesta 10 pesos la libra de pollo cuesta casi 100 pesos yo decía 80 el otro día y estuve averiguando este fin de semana y ya está casi a 100 la unidad de pan está a 10 pesos el galón de aceite ni te cuento entonces mientras el poder adquisitivo disminuya evidentemente la calidad de la vida de la gente disminuye entonces bueno yo creo que son los temas que tenemos que abordar también cuando observo por ejemplo que se hacen cortes de cinta sobre obras como el hospital de Villahermosa en la Romana cosa que celebré que me encantó pero luego veo en un reportaje en un periódico de circulación nacional que dice que cortaron la cinta pero el hospital solamente sirve en este momento para consultas si correcto bueno pero entonces que fue lo que inauguramos el hospital Padre Villini aquí en la capital dan las consultas pero en el hospital pero en el hospital evidentemente no sé si era algo como para poder decir que hicimos cosas el 27 de febrero podría ser entonces bueno cuando veo falta de ejecución cuando veo tanta improvisación cuando veo contradicciones entre el presidente y los propios ministros que uno dice una cosa y el otro dice otra me da la impresión como de que es un gobierno que quizás es un presidente que llegó cargado de buenas intenciones pero que no ha logrado atender los temas urgentes de la República ¿tú crees que falta poco como dice el PLD? bueno desde la fuerza del pueblo evidentemente estamos construyendo una alternativa a lo que tenemos hoy de forma que si apostamos a que a partir del 2024 sea la fuerza del pueblo que pueda conducir los destinos de este país si tú no me lo podrías decir de otra manera pero está bien vamos a irnos a comerciales cuando regresemos yo quiero hablar un poco de tu historia personal Omar para tratar de comprender en qué momento tú tomas decisión de seguir de alguna manera los pasos familiares que sin duda no se puede hablar de tu historia sin hablar también un poco con la historia de tu padre en qué coinciden en qué no qué los une en qué quizás en qué quizás no están tan de acuerdo en qué momento él te ha de alguna manera aconsejado o tú a él lo vemos ahora ya regresamos regresamos con más Omar Fernández hoy en la casa le preguntaba un poco sobre su historia personal le dejé el tiempo de reflexión de la pausa para quizás seleccionar momentos hablar de nuestra historia quizás de seleccionar momentos tú dices que estás construyendo una nueva historia ese no es el eslogan tuyo una historia nueva y mejor una historia nueva y mejor y hablemos un poco de esa historia esa historia que te ha acompañado desde niño un hombre que ha sido una figura para ti sin duda tu padre ha sido presidente de la república en tres oportunidades ¿cómo adviertes que tienes esa vena? decidiste estudiar derecho pero has podido dedicarte al ejercicio privado por ejemplo sí cosas raras a mí la política no siempre me gustó no siempre fue de mi interés yo sí recuerdo haber participado en muchas ocasiones en temas muy puntuales acompañando al viejo sobre todo recuerdo sí que en el 2011 y 2012 fue mi primera gran experiencia política cuando formé un movimiento con el cual apoyé al entonces candidato y luego presidente Danilo Medina fue la primera vez como que me estrené en política y luego me limitaba a participar en alguna caravana alguna actividad de mi viejo evidentemente mi padre lo quería apoyar lo quería estar con él pero nunca tuve diríamos no estaba en mi radar participar en política de manera tan activa y mucho menos aspirar un cargo electivo ahora para el 2020 yo estaba en mi ejercicio privado estaba en la oficina de abogados muy envuelto en esas cosas pero fue por allí como por el 2019 cuando siento que se dio como esa transición en mi vida y entendí que no podía ser indiferente ante lo que pasaba en la sociedad ni en mi país y más o menos para esta misma fecha quizás un poquito más en el 2019 ya cuatro años increíbles uno lo piensa estábamos con la lucha de la defensa de la constitución tú recordarás frente al Congreso Nacional un momento en que se militariza un congreso donde estuvo una gloria en paz descanse como lo fue Johnny Ventura con el libro donde uno firmaba defendiendo la constitución y lo último que imaginé yo es que yo estaba allí frente al Congreso con Don Johnny firmando el libro y poco tiempo después estaría ahí dentro legislando en favor de mi país jamás lo pensé y creo que fue como ese momento en el que entendí que tenía que ser más que un buen ciudadano trabajador o sea yo tenía que movilizarme marchar llamé a mis amigos a mis amistades allí estuvimos frente al Congreso recuerdo aquel día que marchamos que bajamos las Jiménez Moya cae esa lluvia en aquel momento del discurso y fue ahí como que entendí tú sabes que yo tengo que participar de manera más activa pero esa no fue una conversación en casa para nada de verdad te lo confieso o sea no fue que en algún momento dijeron nosotros vamos a trabajar juntos Omar digo tu papá no te lo hubiese dicho así te hubiese dicho Omar vamos a trabajar juntos con el respeto del señor Leonel pero es así no la verdad es que no él sí claro se sintió contento y orgulloso de que su hijo participase en esas cosas pero nunca fue que me lo solicitó de hecho fíjate cuando nos vamos del PLD y estamos en conversaciones para abrir la fuerza del pueblo recuerdo que cuando se hablaba de las posibles candidaturas y finalmente cuando se logra discutir que yo seré candidato aquí de esta circunscripción él me preguntó un día me dijo tú estás seguro de lo que tú te estás metiendo tú estás seguro que es política que tú quieres estar porque tú es bravo esto requiere de mucha disciplina o sea que todavía ahí él no fue que sembró la duda en mí pero me puso a cuestionarme me hizo preguntarme realmente esto es lo que quiero entonces no él quizás de manera indirecta se incidió porque fue lo que vi toda la vida pero la verdad que nunca fue de mi interés sino hasta hace unos cuatro años aproximadamente él te advirtió sobre la disciplina pero en la historia relativamente cercana vimos esa ruptura con que tú bien mencionas esa salida de de Leónel Fernández y de un equipo importante de personas incluyéndote a la fuerza del pueblo eso vino antecedido de una serie de sinsabores de tragos amargos de compañeros de la lucha política de tu padre que dejaron de ser compañeros y prácticamente se convirtieron en adversarios para no decir enemigos así que también en política no necesariamente se necesita disciplina o si se necesita pero también se necesita una coraza esa cosa de que cualquiera te puede defraudar en cualquier momento si mira por ejemplo ahora yo estoy en la cámara de diputados y comprendo un montón de cosas que jamás lo hubiese entendido si no hubiese estado ahí yo intento mirar en retrospectiva e imaginar que yo era diputado en el cuatrenio pasado 2016-2020 que fuerte habría sido yo saber que había un acuerdo para que un colega de mi partido llegase a ser presidente de la cámara de diputados y que dentro de mi propia organización se boicotee para que él no pueda llegar a ser presidente de la cámara de diputados como en efecto sucedió en el 2019 con Demóstenes Martínez lo primero es que para mí la República Dominicana se perdió de un gran presidente de una cámara de diputados Demóstenes habría sido una cosa excepcional y en segundo lugar pienso que ese fue como quizás el punto de quiebre el punto de no de que no hay vuelta atrás ese punto como de inflexión porque había como sin sabores había traiciones muchas situaciones todos los días era como una controversia nueva pero ese fue el momento que para mí marcó como un antes y un después no porque fuese Demóstenes sino porque hubo una campaña sucia que todo el mundo conoció en contra de tu padre y eso tuvo que haber dolido tuvo que haber dolido para él para su familia para ti o sea como ver que gente que era como tus tíos que eran como tus tíos pasaron a ser adversarios políticos y que decían cualquier cantidad de cosas ¿cómo fue eso? dolió mucho un sentimiento extraño porque como bien dices como que no eran cosas que tú esperarías de una persona que tú tienes la vida entera viendo que fueron personas de la intimidad de tu hogar que siempre llamamos amigos hermanos más que compañeros de partido y como que no son comportamientos que uno esperaría de una persona que se tiene afecto que se tiene cariño pero bueno son de las cosas que te hacen crecer rápidamente en política entender que eso probablemente continuará sucediendo de cara al futuro en la política a veces hay muchos intereses envueltos que no siempre piensan en el colectivo sino en un beneficio individual y particular y cuando entran esas cosas entonces está en peligro la unidad de un partido y está en peligro la propia democracia cuando empiezan a pensar los políticos en qué le toca a ellos y no qué le en cómo trabajo para beneficiar a la sociedad y ahí es cuando la política toma un rumbo incorrecto ahí es que tú entonces dices bueno por lo menos ya tengo ese check ya sé lo que son esos insabores esos pasos no tan santos de la política tuve la suerte de vivirlo en otro en mi padre en este caso claro lo tomé como si fuese para mí pero al final de cuentas fue a él entonces cuando tú es como cuando te aprendes los errores del otro me pasó viéndolo en él hay gente que no aprende en cabeza ajena yo trato de aprender en cabeza ajena porque claro aunque eso no me exime de que me pueda suceder en el futuro si me pone machivo tú sabes ando como más avispado así cuando pueda haber situaciones que yo pueda entender que se prestan para una u otra cosa esta mañana nos dijo Melanio Pared que le preguntábamos sobre esa sangría en el PLD porque hay que decirlo yo le preguntaba si ellos habían cuantificado cuántos dirigentes se habían ido a otras organizaciones políticas él no me dio el dato pero él dice que eso va a continuar y que va a continuar no solamente en el PLD sino en todas las instituciones y eso me hizo cuestionarme porque él dice que hay una horizontalización ideológica en República Dominicana yo no sé yo le dije a mí eso a lo que me suena es que aquí cualquiera puede ser un transfuga y que lo vemos bien ¿cómo ves tú el tema del transfugismo en la República Dominicana? ahora que estamos en zafra electoral que todo el mundo anda brincando de un lado para otro que hoy te llamo y yo no sé si tú eres del PRM o del PLD yo ya no sé a cuánto yo le he tenido que cambiar el nombre porque nosotros los periodistas y me imagino que ustedes también buscamos partido de la liberación dominicana y nos salen una serie de gente que uno consulta y ahora estoy perdida estará perdido el electorado también si yo te diría lo siguiente Caterin a ver lo primero es que yo soy muy respetuoso de todo el político que ya no se sienta por la razón que sea identificado con el partido en el que milita y decida militar en otro yo respeto la decisión de cada quien creo que la libertad de cada cual militar donde se sienta más cómodo es un tema individual y eso yo lo respeto y de verdad intento no criticarlo ahora bien lo que si observo con algo de preocupación es que parecería que ya se va normalizando el que tú puedas estar en un partido y mañana en otro y pasado en otro cuando creo que más bien deberíamos rescatar la mística de la política ¿por qué militas en un partido político? ¿cuál es la causa de ese partido? si la abrazas si crees genuinamente en ella por ejemplo el que un auténtico peledeísta venga a las filas de la fuerza del pueblo es algo normal porque nosotros venimos de ahí ¿el mismo origen? en principio claro es el mismo origen son los mismos principios bochistas que un peledeísta o que alguien de la fuerza del pueblo se vaya al PRM es algo totalmente contradictorio tú no te formaste ahí tus valores y tu ideología en principio no son de esa casa entonces habría que ver qué motiva el que tú dejes ese paso si no es uno más allá que algo ideológico que evidentemente no lo es en muchos casos entonces yo te diría respeto al que tome una decisión en ese sentido le deseo hasta éxito y suerte porque uno no tiene por qué hacerle mal a nadie en su camino político pero sí me preocupa el que se pueda normalizar que la gente esté brincando de un partido a otro no siguiendo causas se abrazando causas sino siguiendo como beneficios muy coyunturales y muy puntuales en beneficio de una preservación individual de una reelección por ejemplo o intentar ver cómo se hace espacio rápidamente y no construir democracia y no construir su espacio desde un partido verdad que tenga como sus valores muy claros ¿qué le pasa a la clase política dominicana sobre esa pregunta? aunque los ejemplos que yo voy a poner a continuación no necesariamente hablan bien del estado o la democracia de estos países pero sobre ese debate por ejemplo si yo te digo ¿tú te imaginas a Pablo Casado en el PSOE? para mí sería algo totalmente contradictorio exactamente ¿tú te imaginas a Obama en el partido conservador? en el republicano para nada en el partido republicano para nada eso es algo imposible de ver exacto entonces yo no digo que la democracia en esos países esté muy bien porque hay unas situaciones que atender pero por lo menos la gente está clara de quién es quién y para dónde va y cuál es su plan de gobierno aquí hay como una suerte de arroz con mango ¿o no? sí siento que las ideologías estaban como mucho más presentes antes incluso un artículo interesante de Salvadorio Espinal que salió en estos días sí muy bueno que él hablaba de que faltan voces que defiendan la causa progresista para el tema haitiano para el tema haitiano exactamente y yo diría que hasta para otros temas probablemente o sea ya hoy los partidos no todos pero muchos de sus militantes perdieron como la mística que los envolvió en política para empezar y ya hoy parecería que los partidos son todos exactamente lo mismo incluso lleno de gente que piensa todo el mundo diferente en la fuerza del pueblo no pasa eso sí también pasa en la fuerza del pueblo o sea que hay gente que tal vez no coincide contigo ideológicamente pero están en la misma organización sí a ver los partidos amplios abiertos plurales y democráticos aceptan gente a ver que compartan sus principios y sus valores pero que puedan pensar diferentes sobre temas particulares eso perfectamente vale te voy a poner el caso del PRM que se entrampó con el tema del código penal entrampado el PRM con eso el PRM dijo en campaña y está en su propuesta de campaña que no pueden decir que no, que no que esa boca no es mía nosotros vamos a apoyar las tres causales en el código penal o sea ese partido y bien entendía la audiencia y el electorado que todo el que votó por el PRM iba a tener eso en su programa iba a tener eso en su accionar pero de repente ganaron y dijeron bueno tú sabes que yo no estoy tan seguro es que no que yo no voy a seguir esa línea partidaria porque yo soy independiente libre, liberrísimo eso no puede pasar en la fuerza del pueblo en la fuerza del pueblo hay mucha libertad en temas particulares o sea no van a poner eso no lo pongan entonces en el programa de campaña no lo pusimos en el programa de campaña nuestro digo para el 24 no creo que esté honestamente porque primero yo soy de los que albergo la esperanza de que ya tendremos código penal próximamente o sea que ya habrá sido una discusión que habremos tomado previo a las próximas elecciones ojalá o sea que esa papa caliente que no les toque no la papa caliente la tengo yo en mis manos en este momento y la he asumido con mucha determinación yo soy de los que creo que el país merece un nuevo código penal pero la fuerza del pueblo no determina mucho ahorita en la cámara no tiene tantos votos como para aprobarlo no no tienes toda la razón pero ahí tú tienes la papa caliente discursiva cierto y del mensaje y de tu convicción pero para aprobar o desaprobar ahí está el PRM que tiene los votos y si quisiera lo aprueba sí y pienso soy de los que pienso que es una lástima que no le demos a este país un nuevo código que tendría más de 70 tipos penales nuevos por el tema de las causales me parece que el país no merece eso en todo caso bueno volvemos a lo que te hablaba de la coherencia hace un rato una cosa es en campaña y otra cosa ya es gobernando o una cosa con guitarra y otra con violín como dices exactamente entonces bueno yo lo que sí espero es que el gobierno del PRM mantenga su posición o no haga todos sus esfuerzos para que le entreguemos a este país un nuevo código penal ¿guitarra o violín? tú ¿cuál te gusta más? a mí la guitarra vámonos a pausa con guitarra si quiere la editora ya me gusta regresamos con más siendo honestos hoy con Omar Fernández que le gusta la guitarra toca guitarra en serio sí ah sí yo te lo dije como echando broma pero sí no lo sabía pero te has dedicado al estudio o es sí en un momento digo ya hoy de joven ¿verdad? pero en un momento sí tuve muchas clases en el Lila Mena y también con profesores particulares de guitarra y de piano también ¿y cuál canción te gusta tocar interpretar? ¿con eso te enamoras la muchacha? no no que va yo la guitarra la tengo un poco más suelta aunque la voy a retomar porque yo tenía una banda de rock en el colegio ¿qué? y participaba en estos talent shows que hacía entre los colegios etcétera o sea que me gusta la música un poco más rock americano punk rock y esas cosas la época de MTV 2004 me gusta me gusta pero ahora estoy mucho más en piano que en guitarra la verdad ¿ya evaluaste a Albert Pujols como cuñado? ¿ya lo evaluaste? sí, sí, sí pasó la prueba ¿pasó la prueba? ah mira pues listo y que se van a casar parece sí, sí están felizmente comprometidos y yo muy feliz por ellos también me parece muy bien me parece muy bien cuando llegaste hoy a CDN yo te decía que tú tienes aquí un club de fans y tú sabes que a las mujeres nos pasa y a las mujeres en política que muchas veces cuando llegamos a puestos de dirección y tal nos subestiman las mujeres tenemos esa situación hay gente que nos subestima y hay gente que en vez de analizar tus capacidades como una persona talentosa profesional tal te dice oye que linda te queda esa falda que bella tú estás no sé qué ¿a ti no te ha pasado que te hayan encasillado un poco por joven por hijo del expresidente Fernández? ¿lo has sentido? constantemente me siento a ver para mí ser hijo de mi padre y ser hijo de mi madre de quien poco se habla también es mi gran orgullo pero ese contraste constante esa comparación constante en que si lee tanto como el papá o que si estudia tanto como él o que si habla tan pausado como él yo hablo mucho más rápido que él por ejemplo son de las cosas a las que estoy expuesto constantemente ya es una costumbre ya honestamente no es una situación ni nada pero sí creo que a veces esos estereotipos a veces hacernos ideas previos a conocer a una persona y como darle el chance de ver realmente como es a veces crea una indisposición natural que no debería ser yo soy de los que le doy el chance a la gente de conocerla no encasillo a nadie nada a veces qué sé yo conozco una gente y no me saludo bien y yo soy de los que pienso bueno que ya está teniendo un mal día vamos a decir que es un mal día y no que es una persona así o sea que yo soy mucho como de dar segundo chance tú sabes cuando de repente no hay una muy buena primera impresión exacto y fíjate que me mencionas el caso de tu familia pero yo te digo también el caso de tu juventud claro a un legislador de mayor edad quizás no le preguntan lo que yo te pregunté al principio eso es un estereotipo 100% y arranqué por allí precisamente porque era una provocación me declaro provocadora en este momento sí qué te diría o sea por ejemplo a un legislador mayor yo no le diría usted tiene ideas de gente joven porque tiene que decírselo eso da igual eso da igual o no sí yo a ver no sé siento que como estoy expuesto quizás a cosas propias de mi generación que quizás otros no tengo una visión distinta de las cosas quizás más holística quizás más amplia o no quizás más profunda habría que ver me gustó que usaste la palabra moderno sí o sea qué piensas tú de las alianzas Omar y de una alianza específicamente con el partido de gobierno de la fuerza del pueblo con el partido de gobierno sí no es algo que vislumbro en este momento no hay forma no lo veo porque ni en lo grande ni en lo chiquito no lo veo en este momento porque diríamos la fuerza del pueblo la estamos trabajando para que sea una alternativa en sí misma claro soy de los que creo que no hay forma de llegar al poder si no es creando alianzas importantes con otros partidos políticos porque de hecho la historia ha demostrado que siempre los gobiernos llegan así pero con partidos que compartan nuestros principios y nuestros valores nuestros postulados o sea por ejemplo con el PLD sí eso es una mesa que está servida desde hace mucho tiempo con más de 10 o 12 partidos políticos que yo sé que estamos conformando una gran alianza en este momento eso se está gestando yo creo que la cantidad de partidos ya la sabremos en su momento sí pero la cantidad que sea yo soy de los que albergo la esperanza de que podamos construir buenas propuestas en favor del pueblo dominicano Omar hemos visto en tus redes sociales tu interés por la comunidad sales a la calle constantemente eso es un trabajazo yo me imagino que tienes pocas horas de la semana libres porque las que te permite el congreso sé que estás trabajando en la calle estás construyendo una alternativa como tú bien dices una alternativa que todavía no tiene por decirlo de alguna forma título hay una amplia gama de ofertas desde el punto de vista electoral para ti y eso es una bendición no todo el mundo lo tiene tú podrías aspirar a distintas posiciones electorales yo sé que la decisión no está tomada no te voy a decir que me lo digas hoy pero hacia dónde está tu motivación por qué crees que una posición u otra si quieres evalúa varias con nosotros cuál tiene para ti quizás unos objetivos que para ti son importantes y quizás otras ya estás dejando de lado a ver lo primero es entender como bien dices que por ejemplo si pensamos en una posible posiblemente se pudiera escalar de posición sería fundamentalmente a dos posiciones aquí en la capital o el senado o la alcaldía eso es a pesar de que uno está al frente del otro literalmente al cruzar la calle son funciones diametralmente distintas una es legislativa que es prácticamente lo mismo que hago hoy pero ya representando una demarcación mucho mayor las tres circunscripciones es una posición que te permite hablar de los temas nacionales los temas urgentes temas internacionales también que honestamente me encanta yo pienso que relaciones también internacionales uno poder discutir como las cosas que suceden en un mundo tan globalizado impactan a la República Dominicana entender todo eso me ha ayudado mucho a comprender mi país estar tan al día con los temas acuciantes entenderlos estar expuesto ante la como se llama la presa cubre la fuente todos los días hay una cámara frente a ti tiene que estar muy organizado me encanta me fascina siento que le ha dado incluso mucho sentido a mi vida por lo que para mí sería una gran oportunidad si así los capitaleños lo considerasen en su momento escalar y ser senador del distrito por ejemplo pero luego pienso en la alcaldía y aunque es una función diametralmente distinta como te acabo de decir también sería una experiencia maravillosa son temas más locales es algo más de ciudad yo creo que los capitaleños tienen muchos temas que hay que atender de manera urgente si pensamos en alguno de ellos por ejemplo sería el tema del drenaje pluvial recordarán los televidentes lo que fueron aquellas lluvias de noviembre así es como eso impactó en pocas horas la convivencia de Santo Domingo yo fui de los que estuve rápidamente en la calle entendiendo y viendo a ver qué pasó y bueno de las cosas que vi honestamente me intranquilizaron ese fin de semana o sea me dio mucha lástima ver por lo que tuvieron que pasar muchas familias entonces bueno claro cuando un alcalde piensa en los espacios públicos en la policía municipal que para mí debería reinventarse el rol del policía municipal en la capital y ayudar a combatir un tema de inseguridad que vimos todos en nuestra ciudad el tema del tránsito el tráfico iluminación etcétera yo pienso que también sería como una oportunidad maravillosa pensar en como repensamos en una ciudad de Santo Domingo y darle el nivel que realmente yo creo que tiene la primera ciudad del nuevo mundo para esa decisión tú has tenido que estar escuchando consejos de mucha gente mucha gente se te acercará a aconsejarte y yo pregunto y me pregunto cómo es que tú sabes que los consejos son sanos y no que vienen con una cosa atrás o sea cómo tú identificas eso porque tú sabes cuando un consejo viene de buena fe claro pero tú sabes que hay gente que te está diciendo esto es lo que te conviene cómo tú lo identificas no es tan fácil distinguir claro yo soy de los que creo que se lleva de consejo llega viejo yo escucho a todo el mundo los que tienen los bienintencionados y los que no necesariamente tienen buenas intenciones que tienen sus intereses particulares por ejemplo yo sé de gente que me ha recomendado que repita como diputado gente que me quiere de verdad y siente que será lo mejor para mí y yo lo valoro y también gente que yo sé que tiene intereses quizás con otros candidatos en otros partidos me dice lo que te conviene que tú repitas pero yo sé por qué te he enganchado con el otro entonces bueno cuando uno ve esas cosas uno pondera ¿esa no es una opción? sí totalmente ¿repetir como diputado? por supuesto que sí entonces tú tienes tres de hecho la más probable de todas y te lo digo porque si se me diese la oportunidad de repetir como diputado para mí primero sería una gran cosa y segundo significaría que no lo hice mal y me han dado una segunda oportunidad y a lo mejor pasa los proyectos que se te quedaron correcto también porque además estoy muy convencido de una idea y es de que no hay forma de representar bien lo que no se conoce bien y ya yo hoy sí conozco bien mi circunstancia número uno cosa que no logré en mi pasada campaña porque con el COVID y esas cosas uno no pudo ni siquiera conocer bien a mis electores ya si la conozco bien entonces creo que tendría una muy buena oportunidad de si es la voluntad de Dios volver a ganar una diputación y eso yo creo que sí que probablemente será dentro de la gama de opciones sí que lo que te digo ese abanico de opciones es muy probable las otras dos también ya veremos pero no descarto evidentemente repetir como diputado bueno vamos a irnos a una pausa Omar ¿qué te preocupa en este momento de tu país? al margen de lo que me has dicho hoy cosas que tú sientas intranquilidad real cuando tú te vas a la cama a dormir y dices o sea esto hoy me ha marcado ¿qué te preocupa? te diría que bueno distintas cosas pero si algo yo he dicho wow eso es fuerte es el hambre y yo he podido constatar que todavía hoy en peli no siglo XXI 2023 hay hogares que no tienen no las tres calientes aseguradas no tienen una asegurada y cuando tú ves que ya no son solamente adultos en la casa sino que niños también están en una condición en que pregunta mamá papá ¿qué habrá de comer hoy? y yo estaba ahí y que la respuesta no fue una respuesta tú sabes con certeza sino ya veremos wow son como de las cosas que tú dices y eso existe y eso está presente y es de las cosas que uno intenta marcar la diferencia y lograr que no exista esa condición en la República Dominicana vámonos a comerciales ya regresamos con Basomar Fernández hoy con nosotros estamos a semana de que los partidos políticos de la República Dominicana decidan su método de elección para el próximo proceso pero tú todavía tienes hasta octubre para decir para dónde vas hay tiempo vámonos a pasar regresamos estoy siendo honesto hoy con Basomar Fernández a todos los invitados yo les pregunto si son honestos ¿tú sientes que tú eres honesto? bueno me considero honesto claro es que es una pregunta complicada hay gente que me dice me dijo me depende depende con quién bueno bueno ahí la cosa se complica como te pregunto si eres honesto hay una pregunta que a mí me gusta hacerle a todos los que están empezando en política aunque tú ya tienes un tiempo ¿tú quieres ser presidente de la República? lo he pensado mira que modesto lo he pensado como que es una cosa así aérea en serio o sea eso es una carrera planteada para ti a ver o sea siendo muy honesto siendo muy honesto por supuesto que lo he pensado más de una vez claro desde que lo consulto con mi almohada hasta en la ducha hasta desayunando en momentos distintos del día no todos los días evidentemente pero como que no 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 aferrado a eso porque al final puede ser o no y yo creo que cuando uno se obsesiona con las cosas sea en eso o lo que sea en la vida entonces uno siente como que tu vida perdió sentido cuando una gente te da y yo creo que se te cierra una puerta y se te abren otras yo hoy soy diputado muy concentrado en ser diputado y nada más yo creo que el momento llegará de yo entender finalmente que voy a hacer cual será el próximo paso yo no estoy solo en la competencia hay mucho en la oferta electoral en otros partidos políticos gente muy talentosa en todos los partidos también entonces bueno nada yo creo que hay gente como que siente que el mundo se le acabó cuando no llega a ser lo que en su momento se imaginó que iba a ser que me gustaría ser presidente bueno yo creo que sea una gran bendición que los dominicanos que estamos en política en política llegue a hacerlo pero entendiendo que si no es la voluntad de Dios no lo seré y no pasa nada ojalá que quien sea y no yo lo haga mejor de lo que yo lo hubiese hecho si fuera presidente ¿a qué estás dispuesto a hacer para ser presidente? yo soy de los que creo que es tan importante que la gente sepa lo que uno está dispuesto a hacer como lo que uno también no está dispuesto a hacer y yo te diría que algo que yo no estoy dispuesto a hacer es renunciar a mis principios y mis valores el día que yo renuncie a hacer lo que yo genuinamente soy para convertirme en algo que yo creo que el electorado quiere mejor dejo a la política porque eso no es lo mío para llegar a cualquier posición hacen falta equipos equipos de trabajo y claro y ya no pensando en esa posición que todavía faltaría algún tiempo en caso de que ustedes y tú determines tu partido que se yo que ese va a ser el camino y que va a ser la ruta a mí me gustaría saber en la construcción de ese equipo ¿qué tanto es agarrar de adentro agarrar de afuera cómo se construiría y cómo se construye tu equipo actualmente cómo tú construiste tu equipo bueno mi equipo porque es un problema para el partido actual te lo digo el gobierno actual tiene un problemazo y tiene un problema con la base de su partido y es que ellos a lo mejor consideran que tienen a gente más capaz pero que no es del partido y eso te puede pasar a ti a ver mi equipo particular el de Omar quizás no sé cómo podemos ponerlo como ejemplo porque yo tengo gente que trabaja conmigo que son mis grandes amigos que los conocí por un DM que me mandaron por Instagram de forma que no todos son personas que tengo años conociendo lo que sí te digo es que está lleno de voluntarios y colaboradores a cambio de nada literalmente que los conocí porque me mandaron un mensaje privado en algún momento los cité en la oficina y hoy son de mis principales colaboradores pero en todo caso soy de los que creo que aunque cuando uno se convierte en presidente ya no es presidente solo de su partido sino de todos los dominicanos los que votaron por ti y los que no votaron por ti también soy también de los que entiendo que evidentemente todos los partidos políticos tienen muchísimo talento mucho talento suficiente como para ocupar una buena cantidad de los diríamos de los puestos públicos que van a ayudar a que la República Dominicana avance y entonces yo soy de los que entiendo que hay que ponerle mucha atención a quienes hicieron el trabajo a tu lado a quienes creyeron en tu proyecto a quienes lo abrazaron desde un principio a quienes renunciaron muchas veces a compartir con su familia a cumpleaños de la esposa o del esposo que tuvieron que amanecer fuera de la casa en alguna provincia porque el tiempo no le iba a llegar etcétera yo creo que eso es la gente que se valora sin evidentemente descartar personas de fuera también que tienen mucho que aportar en el país pero yo trabajo en equipo yo creo mucho en el equipo y creo mucho sobre todo en el sacrificio del otro cuando el otro agarra una causa a mí y la abraza y yo veo que se mata por ella como yo evidentemente yo tengo que valorar esas cosas durante la conversación y ya he visto durante tu carrera reciente Omar que la flexibilidad es algo característico de tu personalidad o sea no pareces casarte con posturas absolutamente radicales desde un punto de vista sino que eres una persona que suele incluso darle ponerle la mesa del otro y eso quizás es bueno eso quizás es positivo te decía en la parte anterior si tal vez has tenido algo en lo que difieras con la línea yo no voy a decir de tu padre sino del partido por ejemplo el caso del diálogo nacional que ha convocado el presidente Abinader para el tema de Haití tú dijiste en un principio yo estoy de acuerdo con que se vaya a un diálogo y el partido después dijo no vamos sí a ver en el momento en que digo que estoy de acuerdo evidentemente el partido también lo estuvo y la muestra de eso es que el compañero Manolo Pichardo de la dirección política participó en la primera reunión ¿qué cambió? lo que se me ha explicado y se ha discutido en la dirección política es que se convocó una reunión en la que no había nada que plantear en la que no se discutió ninguna propuesta formal del gobierno sino que se convocó como para decir bueno señores estamos aquí ya hablaremos ya veremos traigan propuestas o sea para tomarse una foto o sea tú crees que el gobierno está convocando a diálogo para tomar esa foto tampoco lo diría así pero pero evidentemente no había como un plan claro o sea nos convocan como para luego ser convocados otra vez para ver finalmente qué haremos entonces no es que ya la fuerza del pueblo descarta totalmente y de plano no volver a esa discusión yo creo que un tema nacional que nos involucra a todos y en el que debemos entender que hay que dejar banderas a un lado y partidos a un lado para enfrentar a una crisis en el país vecino que evidentemente nos afecta a nosotros por supuesto que la fuerza del pueblo siempre estará abierta a participar en cualquier diálogo de esa naturaleza pero hasta que no haya una propuesta clara por parte del gobierno que nos haga entender para qué hemos sido convocados lo mejor es quizás eficientizar nuestro tiempo y dedicar las cosas más productivas para el país voy a irme un chin a lo personal un chin nada más ya yo te pregunté que si tú le tocas guitarra a las enamoradas me has dicho que no que la vas a desempolvar que ahora estás en piano pero pero mucha gente se pregunta porque incluso tú dijiste que tú necesitabas a alguien que te diera paz y tranquilidad todavía estás buscando un poco de paz y tranquilidad ¿es eso lo que tú buscas en una pareja? entre otras cosas pero claro esas son dos importantes sí pero eso no está no está ni asomándose por ahí no hay pareja todavía no mi corazón está muy disponible en este momento está libre está libre está libre y sin pecado qué bueno Omar yo estoy muy contenta de que hayas estado acá con nosotros tengo un reto que ha preparado la producción para no lo hago no lo suelo hacer pero creo que hay confianza así que que podemos hacerlo nuestra productora Vanessa Padilla se pasó la noche como con los muchachitos y mira estamos tratando de hacer un reto de del del encuentro o del desencuentro si yo te muestro por ejemplo a ver Vanessa a ver si yo te muestro a estos dos sujetos Karl Marx y Ayn Rand ¿por dónde tú te vas? ¿no tienes que elegir ninguno de los dos o sí? ay mi madre no ¿puedes decir paso? paso 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 está bien te vas a chancear Omar Marx o Ayn Rand vamos a seguir tengo por aquí otros a ver la producción no es fácil esto no es idea mía esto es idea mía aquí tú tienes a Matrix o al Rey León pero eso no tiene comparación imagínate Lion King Lion King Team Simba ay 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 sigo sigo hay un par más espero que no se me pierda el orden a ver ajá ay mira tú estás buenísimo Vanessa tú eres traviesa ¿plátano verde o maduro? ¿maduro o verde? depende uno otro toncito oye ¿con qué tú estás hablando? mírame bien ¿maduro o verde? es uno solo ¿maduro o verde Omar? no verde está bien ni modo ok seguimos sí porque no es cualquiera que le está haciendo esa pregunta le lo está poniendo a escoger aquí este está fácil Omar muy fácil esto está muy fácil aunque en estos días todos somos República Dominicana ¿verdad? sí ¿tú sabes que yo pierdo yo gano como quiera? Lisei Lisei campeón ahí no hay discusión eso lo sabía todo el mundo eso estaba fácil Vanessa a ver y esta última oye esta está muy chévere y por cierto estamos a una a una odita de la cumbre iberoamericana uno no viene y el otro parece que sí ¿dónde te vas tú aquí? con Bukele con Bukele pues con eso nos vamos a lo mejor a lo mejor viene Bukele cuando escuche eso él dice que va a ir para Colombia que Petro lo está esperando tiene una discusión con Petro fuerte él en estos días que Petro lo está esperando encantadísima de tenerte aquí muchísimas gracias Catherine por la oportunidad vamos a poner música para cerrar el programa con una canción que tú quieras piénsate en una porque es domingo a las 11 de la noche ya la gente está relajada ya la gente no quiere saber de política ya la gente quiere saber otra cosa vamos a ponerle una musiquita a la gente ¿qué tú quieres? wow le dijiste rock ¿qué tienes tú ahí en tu iPhone? mi playlist rápida voy a buscarlo lo que venía escuchando en el carro ahora bueno mira Andrea Bocelli venía escuchando Andrea Bocelli ok pues entonces nos vamos con Andrea Bocelli y me pasa esa captura claro siendo honesto ya nos vemos el próximo fin de semana cuídense mucho le vamos a poner honestómetro a este programa he dicho honestómetro para que la gente vote chao chao hasta el próximo hombre Siendo honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu Van Reservas Senasa Seguros Reservas ¡Gracias!